Grupo B de la Eurocopa, un grupo nada sencillo, un grupo en el que está España, un grupo en el que está la Roja, la selección de Luis de la Fuente, que tendrá duros rivales, dos duros rivales y luego un rival un poco más asequible. Empezando por Croacia, la Croacia de Modric, la Croacia subcampeona del mundo, la Croacia que también lo ha hecho en las últimas fases finales, siguiendo por Italia, campeona en la última Eurocopa, que aunque no lo está haciendo bien en las clasificaciones para dos mundiales, recordemos que no se ha metido en los últimos dos mundiales, siempre es una selección difícil, como vimos en la pasada Euro, que la ganó eliminando a España en semifinales. Y luego Albania, una selección poco conocida, una selección que habitualmente no llegaba a estas fases finales, pero que desde que se amplió el espectro y se amplió el número de selecciones que van a las Euros, pues estuvo en 2016, ahora va a estar en Alemania y que sabe competir con ese gen competitivo que tiene este tipo de equipos. Este grupo B tiene grandes selecciones y por lo tanto tiene grandes jugadores. Los tenemos aquí al lado, empezando por España, España que tiene mucho futbolista joven, tiene a la mina, a Kubarsí, jugador contrastado como Morata, pero yo me detengo en uno, y no es otro que Rodri, el jugador del Manchester City, medio centro del equipo de Guardiola, medio centro del equipo de Luis de la Fuente, jugador fundamental para todos los éxitos, tanto de España como del Manchester City, que será también clave en la Eurocopa. Y otro mediocampista que es un jugador destacadísimo, un jugador para la historia, es Luka Modric, el cerebro del Real Madrid durante tantas temporadas y un futbolista capital en Croacia, podría decir que es el mejor jugador de la historia de Croacia, jugador que ganó el Balón de Oro después de llegar a la final del Mundial de Rusia 2018 y un futbolista que a pesar de sus 38 años sigue dando clases maestras sobre el césped y que en la Eurocopa dejará su sello. En Italia también, después de la retirada de Bonucci y de Chiellini, hay un referente absoluto, ya lo fue en la anterior Eurocopa, que es Chiesa, el futbolista de la Juventus, un extremo con desborde, gol y una de las piezas fundamentales para que Italia pueda hacer algo en esta Euro.